hola bienvenido nuevamente a mi canal de youtube hoy te traigo más resúmenes de la casa de los famosos cuarta temporada maripilli prácticamente se le ofrece a gregorio pernilla o eso es lo que se dice en redes sociales ya que hay un clic que anda por allí muy viral en las redes donde maripilli está con un masajeador tiene a un lado a gregorio y bueno prácticamente le muestra todas sus partes íntimas te voy a poner el clic según tu experiencia mira este guti que te iba a decir guti este clic causó indignación en muchas seguidores de gregorio pernilla que saben que es un hombre casado y esto le pareció inapropiado por parte de maripilli también han criticado su insistencia con lupillo y su ofrecimiento con lupillo que constantemente se le desnuda se le pone al lado lo comienza a acariciar cuando lupillo ha demostrado que no tiene mucho interés en maripilli entonces bueno estas son las críticas que está recibiendo maripilli debido a su comportamiento que está como que demostrando todo el tiempo dentro de la casa te invito a que te suscribas a mi canal y bueno déjame tu comentario para saber qué opinión tienes tú sobre todo esto